Deadpool llegó a la pantalla grande, una película llena de diversión pura, que tuvo un auge enorme y fue tanto el apogeo que hoy en día todos son fans de este antihéroe, y creen conocer cada detalle de él. Pero el día de hoy te traigo una historia que fue escrita hace unos años atrás, el día en que Deadpool mató al Spider, y no solo a él, sino a todo el universo Marvel. La historia empieza cuando el vigilante como de costumbre, narra la historia comentando que hay un sufrimiento en el edificio de los Cuatro Fantásticos, en donde vemos a Reed Richard estirándose a su máxima potencia, diciendo sus últimas palabras a una triste Susan. Él le explica lo que está sucediendo, pero es interrumpido por la decapitación de Johnny. Susan le cae sangre de su hermano, y enojada explota la cabeza de Deadpool. Ella se olvida del poder de regeneración de Deadpool, sufriendo la ira de él, encajando su espada. Pero te preguntarás por qué está matando a cada uno de ellos. Pues la historia empieza cuando es recluido en un centro médico, tratando de que él encuentre la paz interior. Pero la sorpresa es que el doctor que la trataba altera la mente de Deadpool haciendo que llegue a su máximo de locura. Como si no fuera ya demasiado, ¿no? Tratando de matar al doctor se da cuenta de que adentro de él se esconde Psycho Man, y para su desgracia es usado como sello hasta su muerte. Poco a poco, Deadpool va matando a miles de personajes del universo Marvel, hasta que llega con Spider-Man, que es la razón por la que te encuentras en este video, ¿no? Estos dos tienen una pelea intensa en la calle de Nueva York, teniendo como espectadores a todas las personas que transitan en la avenida. Llega un momento en que parece que Spider-Man tendrá la victoria, pero se descuida. Wow, otro cruché más. Y sí, lo ha matado un balazo en la cabeza. Creando el temor de los ciudadanos. Esta historia llega hasta las oficinas centrales de los Vengadores. Y sí, como no hubiera demasiada creatividad. Se vuelve a descuidar y Deadpool roba la armadura del Dr. Payne. Y coloca explosivos matando a todos los miembros del equipo. Y lo mismo pasa con los ex-me... descuidos, descuidos, descuidos. El único que le da una pelea decente es Hulk, logrando arrancar los miembros de Deadpool. Pero como si fuera un personaje nuevo. Hulk tampoco sabe de su superpoder y decide descansar. Y es que ¿quién no decide descansar después de una larga pelea, no? Bueno, y ahí es cuando mata a un inofenso Bruce Banner. Pero no te preocupes. Los héroes y los villanos tienen una solución. ¿Cuál puede ser? Fácil. Suicidarse. Deadpool, cansado de matar a todo el mundo tan fácilmente, decide acabar con esta grandiosa historia. ¿Y cómo podría acabar con ella? Transportándose a la realidad de los escritores. Y si, adivinaste. Acaba con cada uno de ellos. Fáil. Si quieres conocer cada detalle de esta grandiosa y bien fundamentada historia, te recomiendo los cuatro cómics que tienen como nombre Deadpool mata el universo Marvel. Las portadas están apareciendo en este momento. No olvides de comentar el video y compartirlo. Nos vemos en la próxima.